¿Cómo hacen los cerros? ¿Con más días de vez en cuando más? ¿Y los cerros de eso? Los cerros de eso, el per simple, el per coste, el per fiscal... ¿El per coste? Ese se cura muy bien. Eso viene después de un conflicto de dólar. No, ahora no, porque en uno de los peritos de los bancos, ¿cuántas de un...? Eso, lo mejor fue para levantar un... Unos cerros de caos de cultura. Y que no hay que encontrar... Tienen después de un proceso de desvalorización y de disgustio. Ha habido un disgustio previo, desvalorización, cabreo... O... Me falta... Me falta... No hay que decir cabreo. Pero si no se acopla. ¿Eh? ¿Y si qué hacemos? La acopla, la acopla es lo que mejor no. Una per coste acogido, los tres primeros días... De brote... Eh... Ocho, diez, quince días... Si lleva más tiempo y eso ha tratado bien, te da un montón de... 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 ¿Se vean muy bien? Bueno, pues, ¿qué hay que estar con ustedes? Por lo de la alfabetización. El hombre despacitable, pero la alfabetización. Diarreos. Cuanto en las perioderas físicas que viajere, cuando uno viaja afuera, pues, como no está habituado a las aguas, suena originarse en diarreos. Cuando viajéis y vais a alfabetización, os tragáis tres o cuatro alfabetización, por la noche, cuando veis las noches frías, y lleváis una planta que se llama salicaria, una infusión de salicaria, con hierrobuena, o salicaria solas, con hierrobuena es mejor. Necesitamos la parte de gestión. Salicaria y hierrobuena, infusión para los diálogos. Y alfabetización. Y eso podrá... Yo recomiendo que tengas como plantas un catarro que has cogido, un pequeño disgusto, pequeñito. Esto es el diálogo de sol, tapia al sol, una corriente, un catarro. Un disgusto, cabrero, sol, corriente, resultado, catarro. Te tomas una infusión de gordoló, orégano, tomillo y verbeno, y el vaporús en la planta de los pies. Ah, sí, el vaporús pasa un poquito, ¿eh? El vaporús en la planta de los pies. El vaporús en la planta de los pies. Y con las infusiones... Después, si no tienes la diárea, altramuces y salicaria. ¿Cuál es la primera que has hecho la infusión de catarro? Gordoló. Hay más plantas, ¿eh? Hay muchas plantas. Yo cojo estas, que son frecuentes en la zona. Gordoló, orégano, tomillo para los niños. Después, para los gases, para los niños, la pura altemisa, nada más la tercera planta es que la pura altemisa, la pura altemisa, la infusión. Si sea madre, le da de mamá. La madre, ¿túe la infusión de catarro? Y no. Y no. Y cuando se está dando de mamá, a ver, no se puede dar de mamá la madre también. Cuando se está dando de mamá, y cuando se tome, y cuando se tome, mejor porque se tome en casa. Es una pequeña infusión. Es una pequeña infusión. Porque como tomas en lentejas, se deja de mamá, y cuando se tome lentejas, que está donde llamara, o por la pobreza, o por la pobreza, digamos así. Tenemos para la diarrea, tenemos para catarro, es preguimiento. Tomarse una infusión por la noche, o por la pobreza, o por la pobreza, o por la pobreza, o por la pobreza, Por eso. Claro. Si te llevas un día, hay que procurar hacer el cuerpo todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. No, no. No, no. No, no. No, no. El estreñimiento está asociado a aferrarse al pasado. Cuando aferras al pasado, cuando lo desvuelgas, del pasado, o de las cosas, que acaparas tú, por sí, por sí, por sí, por sí, el estreñimiento, al intestino, le tiene en el bien. Ante esa situación, conviene, a regularlo, poder infusión, de malo, de malo. Si un día, tienes que ir hacia arriba, lo he hecho así, lo he hecho más. Silencio es así. Una sola, pero la primera parte se llama silencio. Y si tenéis una cistitis, pensad primero que estéis cargados por acá. ¿El dolor de reglas? ¿El dolor de reglas? Todos los mismos. Ah, perfecto. Cistitis, esto suele ser, los mismos, conflitos del territorio, y con los demás, conflitos del territorio, y tenemos que estar en la pareja. Y van entre territorios. Y entonces, todos tenemos su territorio. Todos. Los niños, lo primero que aprenden a decir es mí. Tienen su territorio. Y que cuando llega otro niño, se mete su territorio, ya le vienen así, le enseñan a los dientes. Aunque no esté bien. Es fácil, el territorio. Entonces, infusiones de galluva y brezo. Y a la madre. ¿Y a la madre? Galluva, brezo y a la madre. Eso es para la cistitis. La regla. Hay el miedo a la maternidad. El miedo a la maternidad. El miedo a la maternidad. El problema es que te arrastras tú de miedos a la maternidad. Por quien sea. Yo estoy de acuerdo, porque si yo, desde los 13 años que la tengo, me duele todos los meses. Claro, porque tú llevas el problema ancestral de tu madre, de tu abuela. Que te vienes a la maternidad. Cuidado la maternidad. Cuidado, hija. Cuidado, hija. Cuidado, hija. Es el llanto, los dientes orientales, es el llanto de la matriz, porque no ha sido fecundada. Es el dolor de la matriz, porque no ha sido fecundada. Hay dos instintos básicos. Uno es libre, y otro es cruel. Que siga la vida. Y eso lo tenemos tan sencillito, tan sencillito, en cualquiera de esas. Una perra, cuando está en el celo, se te escapa, por donde menos pienses, se te escapa. Un agujero que tenga, se te escapa. Vaya a buscar, como sea, un perro que la fecunde. Y los perros, los machos, bueno, cápten, hasta los hermanos. Y como, cápten, que hay una perra, en el celo, se te escapa. Se te escapa. Se te escapa. Existido, no puede encontrarlo. Los seres humanos, no puede encontrarlo. El principio de tu relación lo tenemos ahí. Como, metemos easy, 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 easy. Easy. ¿Cómo te has embarazada con 13 años? ¿Cómo te has embarazada con 25, si no tienes casa, no tienes trabajo? Y, pero la regla viene. La regla viene. Y cada 14, no sé, cada 28 días, es como gula. Y te dices, oye, hay que pecundarte. Y dices, no, 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 es que me pica. Te pica, pues folla, pero sin mandarte. ¿Verdad? Y el macho huele, canta y dice, follo, pero es que, no puedo. Otra de que hay embarazada, para y ya está. Pero otros, me van a meter todos easy, 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 y el llanto, el dolor, se sufre. ¿Cómo? La mayoría de mujeres están con pastillas, para las reglas. La mayoría. La mayoría. Y sus ibuprofenos, la mesita. ¿Y su dolor de cabeza? ¿Por qué? Te recomiendo. Con la agricultura, lo armonizo, lo regulo, y es el programa, la programación de aquí, que es, que es, que tengo relaciones, y usen los métodos, que no estén en mi proceso hormonal. Se puede conseguir. Si no, no hay problemas. Yo no soy una de nuestras mujeres, en los ciclos. Fíjate hasta el punto. Yo tengo una perrita. Una perrita, que se acaba embarazada de seguida. En el caso de la chava. Alefe. ¿Se acuerdan a Alefe? Y la hago en la lluvia de trompas. La hice en la lluvia de trompas. Entonces, podría seguir, teniendo relaciones, que no se acuerdan de los celos. Porque si no, quitará los somarios, para que no tenga la, que no tenga la, que no tenga trompas, para que siga, divirtiéndose. Cuando tenga algo que hacer. Y se abriu los tumores. Porque, pasaba el celo, tenía relaciones con perros, y no estaba embarazada. Fijaos lo curioso. Como, el espíritu que está, tenemos todos en nuestro programa, que llevamos, nos pasa. Entonces, la regla, pasa, porque, el programa que tenéis es, cuidado hija, cuidado hija. Le levanto madres, de su madre, de su edad, y cuidado, que las vienas juntas, y que no entre nada. No es verdad, así simplificando, explicando, un lenguaje, y es, represión, represión. Y el primer día, que Chávez, el primer polvo, pues ese día, era más de sufrimiento, que de, cuidado, cuidado, se me ha escapado, cómo hacerlo, no lo sé, no lo he controlado, y después culpa. Esa es la historia, hemos vivido, porque es, lo que hemos, lo que vamos, entre la culpa, entre la culpa, los miedos, los isis. ¿Qué les pasa? Pues la, la mayoría de la gente, ha hecho una pena, con pastillas, que me hace, desde que se me lanza, hasta, hasta que muere, a que la limita la porfina, para que no se muere. Y en cinco días, vamos abajo. Es así. Ejercicios, que yo voy comiendo, fruta, para alimentarse, respirar, pausa de respiración, para mi clase, respirar. Es para las rapas, por las noches, yo lo estoy haciendo, estoy comprobando, que descanso mucho mejor, recupere mucho mejor. Estoy comprobando, otra cuestión, tengo, antes de conferencia, cuando me voy a ver, tengo que estar con el micro, hablando dos, tres, cuatro horas, al final, no quedamos, y se va. Llevo haciendo esto, diez días, esto es un descubrimiento reciente mío, me han ido porque la gente, me quedó. Y, llevo hablando, no sé por qué, no hay vuelo. ¿Eh? Llevo hablando, todo ese tiempo, y antes, cuando me recordaste, lo del agua, es cuando, he bebido, en otras ocasiones, y quería haber bebido, cada media hora, haber bebido una. Estoy aprendiendo a respirar, porque antes, respiraba por la boca, sigo respirando por la boca. Menos. Si escucháis la radio, cuando uséis la radio, que está el micrófono muy próximo, observad como la mayoría, ya lo veo. Ahora, no me saben hacer nada. Cuando habla, se va a continuar, seguimos, y vamos a ver, se escogen por la boca, se dice todo el pato respiratorio, se centra en hiperrespiración, de respiración, y entonces, se origina ese concierto. Es la primera verdad, que estoy, por eso ya es bien que estoy, porque no tengo muchas veces de tiempo, en este sentido, y no he probado, que el agua, que ha habido, mojar los labios, y les he mojado, porque fue un efecto de, de remolación. Y después, hay que hacer ejercicio. Fasear. Pues yo quería, ¿no? ¿Cómo? Fasear. Fasear, es malísimo. ¿De prisa? ¿De prisa? Fasear, deprisa, es malo. Observa la naturaleza. Hace mucho claridad. Le deja algo así. Perro, si está aquí, lo he estado tumbado durante un rato, y después hay que ir para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Los perros, no han, corren. Estamos quietos, y cuando tenemos, vamos corriendo. A mí dicen, ¿qué de prisa vas? No, voy corriendo. Voy relajado. Dentro de casa, yo hago una consulta, encima de la vivienda, cuando subo, subo corriendo. ¿Con qué prisa llevas? No, es que aprovecho. Pues porque tengo que subir, a ir corriendo. Porque nuestro estado natural es correr. Entonces, los niños, corren. Aprendemos a correr antes que andar. Tú ibas a un niño andando, durante cien metros, cien metros, y a los cien metros está cansado. Cien metros, está cansado. Le suelta. Va para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Cuidado, que no se cansa. Tiene todo el día triste. ¿De dónde saca la energía? ¿Quieres cansarle? Lleva de la mano. Y a los quince minutos, llévame. ¿Qué pasa? Después. Por eso, es preferible correr cinco minutos, que andar mediados. Correr cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Es más o menos que andar. paciente. La segunda.